¡Señor! ¡La milicia se acerca! ¡Son unos 200 y vienen por todas partes! ¡Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje! ¡Venga! ¿Qué pasa con Rojas? Las calles se ocuparán de él. ¡Por mí genial! ¡Nicolay! ¡Estamos en la parte superior del barrio de favela rodeados por milicianos! ¡Lleve al pájaro al mercado! ¡Me recibe! ¡Allá voy, amigo mío! ¡Tengo sentierla al frente! ¡Espárense! ¡Armas listas! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Ida al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ranco a las 12! ¡Sotar sin desechar! ¡Cóbranme! ¡Contacto! ¡Infantería en los tiros! ¡Acercándose deprisa desde el sur! ¡Rangos arranca el vuelo desde el sureste! ¡Todo el helicóptero! ¡No! 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 ¡Alto! ¡Ilicianos por la chabola de la izquierda! ¡Lleva otro vehículo! ¡Elimínenlo! ¡Por esa puerta! ¡Sigue avanzando hacia el punto de evacuación! ¡Vamos! ¡Machátelos! ¡Mastámenis! ¡Montámonos! 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 ¡M��! ¡Branco captado! ¡Módenme! ¡Ok, vuelve! ¡ yan mu�데! ¡T Simpon! ¡Montámonos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Veniendo enemigos en los barriles! ¡Lo he visto! ¡Cuál es parte! ¡Cumult! ¡Veniendo! ¡Sentido! ¡Como! ¡Contacta a las doce! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Contacta cubierto tras el frigorífico! ¡No tengo aquí! ¡Lo tengo desampinado! ¡Ya nada! ¡Venga, vamos! ¡Hay que llegar al mercado por esas calles! ¡Hay un pico en la cresta junto a la valla! ¡Súbrenme! ¡Hombre herido! ¡Routes! ¡Blanco a las tres! ¡Eh, cuidado! ¡Cúrenme! ¡Bien! ¡Como a las rutas de los flancos! ¡Gimo! ¡Ando en la planta base del pico amarillo! ¡Lo veo! ¡Routes! ¡A la cruz de con su arma! ¡Fantones! ¡Contacto! ¡Fantones! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Callejón a la izquierda! ¡Ale, ya, güero! ¡Cuidado! ¡El enemigo ha cubierto el árbol grande! ¡Adelante! ¡Ya casi estamos en el mercado! ¡No! ¡El enemigo ha cubierto el árbol grande! ¡Adelante! ¡Ya casi estamos en el mercado! ¡Ale, ya, ya! ¡Déjameame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quidado, los dedos! ¡Déjame, Los Lodeos! ¡Déjame, Los Lodeos!